El diputado Lipovetsky tiene la palabra el diputado Lipovetsky, último orador, sírvanse de identificarse para ir aprobando esta ley. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que celebro que estemos debatiendo este proyecto de ley, sobre todo porque podemos recordar muchas cosas que pasaron no hace mucho tiempo aquí en este Congreso y en el país. Como decía el miembro informante, el diputado Mestre, la ley que estamos proponiendo a derogar que creaba las cámaras de casación en lo contencioso administrativo federal, la Cámara de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, que se crearon por una ley que es la ley 26.853 que se marcaba dentro del paquete denominado de democratización de la justicia, que en realidad debió denominarse queremos cooptar la justicia, propiciada por el gobierno anterior. Y esta ley precisamente la que estamos proponiendo derogar hoy, tuvo un trámite llamativamente rápido. Acá a veces escuchamos cuando uno dice, che, qué rápido estamos tratando este proyecto. Yo quiero recordar en cuánto tiempo se aprobó este proyecto, señor Presidente. Se envió el Poder Ejecutivo, la expresidenta Fernanda de Kirchner lo anunció el 7 o 8 de abril, el proyecto ingresó el 9 de abril del 2013, el 17 de abril, es decir, una semana después, fue aprobado en diputados y el 24 de abril fue aprobado en el Senado. Es decir, en dos semanas se crearon cámaras de casación que introducían una nueva instancia judicial en procedimientos tan cercanos a lo que necesita la gente, en temas que tienen que ver con los jubilados, con los procedimientos laborales. Y la verdad que creo que merecían un debate un poco más profundo. Pero esos eran los tiempos que vivíamos en ese momento. El diputado Mestre decía que este era un congreso muy distinto al actual y sí, claramente. Se aprobaban los proyectos casi sin discusión. Y encima, nos querían decir que estaban queriendo democratizar la justicia. Democratizar la justicia, señor Presidente, es tratar de allonar el camino injusticiable y permitirle obtener de la manera más sencilla y pronta un pronunciamiento judicial que resuelva el tema que planteó. Claramente no era lo que quería este proyecto. Este proyecto creaba una cámara de casación, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones laborales y previsionales, que creaba una nueva instancia, es decir, el trabajador que en el Fuero Nacional del Trabajo con sede en la Capital Federal ya tiene una doble instancia, primera y segunda instancia, le creaban una tercera instancia, con lo cual esto iba a demorar muchísimo los trámites donde un trabajador buscaba justamente la justicia en caso, por ejemplo, de un distracto laboral. Y eso implicaba una demora, que paradójicamente en el envío del proyecto en ese momento se dijo que esto iba a acelerar los procedimientos, claramente no lo iba a hacer. Y no lo digo yo, porque en definitiva las cámaras de casación nunca fueron puestas en práctica, gracias a Dios, o gracias a la acordada de la Corte también, sino que voy a leer, me parece un párrafo, que creo que es interesante tenerlo en cuenta. Dice así, es falso que los nuevos procedimientos vayan a acelerar y hagan más ágil y rápido el servicio de justicia a través de la creación de nuevas cámaras de casación. Esta creación no hace más que establecer una nueva instancia que va a retardar 4 o 5 años más las causas que se encuentren en trámite, 4 o 5 años más, eso lo remarco yo. Lo cual no favorece el acceso a la justicia de los sectores populares. ¿Sabe quién les dijo esto, señor Presidente? El Consejo Directivo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. ¿Quién más conoce de lo que son los trámites judiciales que los propios empleados judiciales, no? Entonces, Presidente, hay que marcar este proyecto. Este proyecto lo que buscaba era cooptar, ya no designando a los consejeros del Consejo de la Magistratura, que era otro de los proyectos de ley que se buscaba ser designados a través del voto popular en un proyecto que era absolutamente inconstitucional y que justamente la Corte en la causa Rizzo lo declaró inconstitucional, sino además designar jueces para unificar la jurisprudencia como ellos querían, sobre todo lo que tenía que ver con el punto principal que era el fuero contencioso administrativo federal. Y esto se ve claramente en el artículo 7 del proyecto, el diputado Mestre habló de eso. ¿Qué decía el artículo 7 del, no del proyecto, de la ley, que estamos derogando, de la ley 26.853? Decía justamente que hasta tanto sean designados los integrantes de la Cámara de Casación, si van a poder designar, digamos, miembros provisorios a través de un procedimiento más rápido. La verdad, no estaba claro cuáles eran esos procedimientos más rápidos y claramente el único procedimiento para designar jueces es a través de lo que establece la Constitución. Pero además decía que si no, también podían ser repuestos por jueces subrogantes o con jueces. Entonces, claro, además del paquete de estas leyes, el que proponía designar a los consejos de la Magistratura a través del voto o justamente este proyecto que creaba las Cámaras de Casación, también habían enviado la ley de subrogancias, donde justamente lo que querían era poner a los jueces que ellos querían a través de la ley de los conjueces. También declarada inconstitucional por la Corte y que, por suerte, hace muy poco tiempo acabamos de aprobar una nueva ley de subrogancias que justamente respeta la Constitución. Entonces, Presidente, para no abundar mucho más, me parece que está bueno, primero, derogar esta ley, que lo único que hace era poner una nueva traba a los justiciables, hacer que los procesos demoren más, cuando nosotros tenemos que buscar que los procesos duren menos. Pero además, creo que es una buena oportunidad para recordar lo que pasó hace muy poco tiempo en este país. Un gobierno que quiso cooptar el Poder Judicial para buscar impunidad. Y hoy estamos derogando el último eslabón de ese proceso. Y por lo tanto, me parece que esta es la clave. Se habló también de que nuestro gobierno busca desprestigiar el Poder Judicial. ¿Qué mayor desprestigio para el Poder Judicial que querer que los jueces sean designados por un procedimiento anticonstitucional como quiso el gobierno anterior? ¿Qué mayor desprestigio para el Poder Judicial que el querer crear unas nuevas cámaras de casación integradas por conjueces de una ley de subrogancia que también fue declarada inconstitucional? La mejor manera de prestigiar el Poder Judicial es darle instrumentos para que los procedimientos sean más rápidos, para que haya justicia y para que se cumpla con la Constitución como está haciendo este gobierno. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.